y bueno amigos liga de quito consiguió una gran victoria en este pasado día lunes una victoria que lo mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de este pasado cotejo que se disputó ante el delfín y como resultado nos dejó un 2 a 1 a favor del equipo capitalino podemos mencionar que al exarse sigue compitiendo y sigue creciendo con su cifra goleadora el futbolista lleva 10 goles en tan solo 6 encuentros en tan solo 6 partidos ya ha marcado 10 goles tomando en cuenta que liga tiene partidos postergados ante libertad de loja y ante barcelona sporting club esta cifra puede seguir creciendo puede seguir aumentando gran participación también de piovi aunque fue expulsado aunque no se le viene dando el gol michael estrada viene jugando cada vez mejor esto es algo positivo aunque el gol no le termina llegando la realidad es que liga tuvo para golear en este compromiso pero como sucede casi siempre se complican en partidos que ya los tienen casi controlados ya el día de ayer fue un partido ante el delfín y se viene la fecha 9 ante el lorense se viene una fecha que la vamos a tener entre jueves y viernes se viene una fecha bastante interesante que cada vez acorta más esta primera etapa y va definiendo a los claros competidores para ser el primer finalista de esta liga pro tal y como puedes observar aquí así se encuentra la tabla de posiciones al cierre de esta octava fecha sociedad deportiva ucas puntero con 17 puntos independiente del valle segundo con 16 puntos el club sport ml tercero con 16 puntos y liga de quito cuarto con 15 puntos pero con seis partidos disputados le quedan dos que de ganarlos lo pondrían como claro candidato a ganar esta etapa estamos cada vez más cerca de los últimos compromisos próximo compromiso válido por la fecha 9 orense versus liga de quito este próximo día viernes 19 de abril desde las cuatro y media de la tarde partido que va a ser importante ya que de ganarlo tiene la probabilidad de seguir escalando obviamente también tienen que estar pendientes del siguiente cotejo que se va a disputar en esa misma fecha auca semelec y también el partido de independiente del valle ya que de ellos también dependerá que tanto escale el equipo albo en esa jornada ya pasando a otro tema oscar zambrano tuvo su regreso al campo de juego luego de todo ese inconveniente del doping el futbolista tuvo la confianza de los directivos y de sus compañeros ya luego de su regreso contó que le costó un poco el agarrar el ritmo debido a esa ausencia que ha tenido hablando de la ausencia por partidos de la liga pro y copa libertadores momentáneamente se sabe que hasta que llegue una segunda resolución el futbolista puede ser convocado para los compromisos tanto por liga pro como por copa libertadores puede ser convocado sin ningún inconveniente esto es algo positivo no sólo para el liga sino que para este futbolista que viene siendo una de las grandes promesas del equipo y ya para cerrar con la información del día de hoy está totalmente confirmado el futbolista sebastián gonzález estará fuera del campo de juego por un mes un mes completamente fuera de los compromisos de liga de quito hasta donde sea conocido se le va a realizar una artroscopía en su rodilla para determinar con mayor precisión el tiempo que estará fuera del campo de juego así que bueno una noticia un poco lamentable pero siendo un futbolista joven se espera una pronta recuperación así que sin más amigos y amigas como siempre si les ha llegado gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de todo lo que gira en el entorno de liga de quito sin más como siempre excelente día para todos